Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, yo ya estoy por aquí en Italia, llegué hace un rato y bueno, me estoy poniendo al día con esto de hacer el like, que la verdad es que se me ha ido un poco la hora, pero es que llegamos, o sea, llegamos temprano, llegamos al mediodía, pero mientras que llegamos al lugar donde nos estamos quedando, nos acomodamos, nos entregamos el piso, bueno, todo esto, siempre pues hay un tiempo, ¿no? Además, llegué bastante indispuesta del viaje y bueno, me estaba acostada tratando de como de reponerme y estando en estas, porque hace mucho, mucho tiempo no me sentía así y menos en un viaje, si alguien está por aquí viéndome y me puede decir si me escucha porque no tengo el móvil por acá y no sé si me ven, espero que sí y me estén escuchando también. Les cuento que hace mucho tiempo no me sentía así y menos viajando, o sea, no soy de marearme cuando viajo, no tengo problemas de viajar en tren, en bus, en avión, en lo que sea, pero hoy me he sentido fatal, entonces buscando como las razones, ¿no? De por qué me siento así, qué ha pasado, qué he comido, qué, sí, o sea, qué no he comido, qué tal, y me acordé, o sea, de la última vez, o bueno, una de las últimas veces que vomité, Recuerdo que, o sea, pensando en el tema de relaciones, ¿no? De relaciones de pareja y tal, recordé que con un ex resulta que nos fuimos de rumba, bueno, yo me fui de rumba con mis amigas, él apareció por allá y una borrachera horrible, pues él estuvo conmigo todo el tiempo, tal, de hecho me acompañó a la casa Y recuerdo que yo, por ejemplo, o sea, cuando yo iba a rumbear y tomaba, yo no era capaz de entrar a mi casa hasta que no me sintiera bien, ¿no? O sea, hasta que no sentía que estaba en el lugar donde debía estar, ¿no? O sea, nada de mareada ni con ganas de vomitar y tal, y él se quedó conmigo ahí hablando en la puerta y tal y esto, y me le vomité en los zapatos, ahí, literalmente me vomité y, o sea, fue horrible porque el chico pues me estaba cortejando, digámoslo así Y yo me le vomité en los zapatos, o sea, yo no me acuerdo ni idea de qué estábamos hablando, no tengo ni idea, pero el tema es que me le he vomitado y yo dije, Dios mío, este, pues no lo vuelvo a ver, o sea, ¿quién se aparece después de esto? Yo toda avergonzada, igual, bueno, se quedó un rato más conmigo, mientras que me sentí bien y luego pues me entré y tal, y al otro día él apareció ahí a ver cómo seguía y fue súper gracioso y bueno, o sea, tuvimos una relación bastante larga también, pero lo gracioso fue que hubiese salido algo después de eso Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que tratamos de evitar cuando estamos empezando una relación y cuando nos sentimos así de mal, ¿no? Que no queremos que nos vean tan vulnerables y bueno, y en las fachas que nos vemos normalmente, ¿no? Que, o sea, vomitar no es nada agradable y cuando estás enfermo, pues estás mal, ¿no? Entonces, que la pareja o la persona esté allí es bastante curioso y de hecho, pensando en todo esto, me ha venido el tema de las excusas, ¿no? O sea, las excusas que nos echamos para, o que nos contamos y les contamos a los demás para evitar salir del paso de una situación, ¿no? O sea, para terminar con alguien, por ejemplo, para no tener sexo con alguien, para seguir en una relación que a veces no es buena, pero nos echamos el cuento de, o sea, excusas nos echamos para Oye, pues un tiempo más, ¿no? Sigamos a ver qué pasa y tal Y a la final, como dice mi madre, desde que las excusas, ¿cómo fue la cosa? Desde que las excusas se inventaron, nadie queda mal O sea, tú después de que tengas una buena excusa, tú siempre vas a quedar bien, ante cualquier situación y ante cualquier cosa que estés viviendo o no quieras vivir Siempre que tengas una excusa, pues vas a salir airoso a la final Entonces, no sé a ti si te ha pasado, o sea, si eres consciente, por ejemplo, cuando te pasa algo, una situación o esto Si eres consciente de si estás evadiendo la situación, o sea, supongo, no quieres decir la verdad O no quieres comprometerte o no quieres enfrentar la situación Entonces, inventas excusas, inventas o sacas excusas, no sé cómo quieras llamarlo Pero pones una excusa por medio de, yo no hice eso, no, pero es que yo sí quería Pero es que, por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio, ¿no? Empezamos con, ah, sí, vamos a hacer ejercicio, vamos a perder de peso, tal Y resulta que nos enfermamos, nos dio la gripa, un catarro, lo que sea, una semana enfermos ¡Oh! Tenemos la excusa perfecta para no hacer ejercicio Cuando es genial hacer ejercicio cuando estamos así porque nos ayuda a sudar y todo esto Pero, claro, es normal también sentirse bajo de ánimo igual Entonces, el asunto está en que es muy gracioso cuando nos ponemos a analizar sobre cuándo hemos dado excusas O sea, cuándo no hemos sido capaces de afrontar nuestra situación actual Y nos escudamos en una excusa para salir del paso, para hacer lo que tenga que hacer Yo te invito a que reflexiones sobre eso, yo seguiré reflexionando sobre el tema Por ahora me voy a ir a comer porque, la verdad, todavía me siento muy mal Y creo que es hora de comer algo para tener algo que vomitar Así que, mañana hablamos un poco más, ¿vale? Y, bueno, un abracito y cuídate mucho ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!